Cada fin de año en nuestro país son días de gozo, de festejo, pero también de mucha esperanza de que muchos de nuestros familiares y de nuestros amigos que se pasan largas temporadas trabajando en el extranjero, vengan estas fechas para estar con nosotros. El gobierno federal ha implementado un programa para darles la recepción que se merecen a todas nuestras paisanas y nuestros paisanos y así de sencillo se ha denominado Programa Paisano, un programa que ya tiene muchísimos años, que seguramente conocen o han sufrido muchos de ustedes que nos están escuchando también allá en el norte del estado de California. Pero si van a venir, y no nada más ustedes, sino de cualquier parte de los Estados Unidos, yo creo que sería bueno saber en qué consiste este programa y a qué pueden ustedes aspirar. Es por eso que establezco comunicación con Alejandro Guizar, enlace del programa Paisano para el estado de Michoacán. Gracias Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Juan José, pues aquí reportándome contigo, muchísimas gracias por este espacio tan importante. No hombre, el agradecido soy yo. Alex, ¿qué es el programa Paisano? Vámonos por el principio. Mira, el programa Paisano es un programa del gobierno federal, como bien comentas, ya tiene 23 años de existencia, que se creó a instancia de los líderes migrantes, principalmente los mexicanos que radicaban en Estados Unidos, que le pidieron al gobierno de la república que hiciera algo para evitar abusos, para evitar arbitrariedades cada vez que regresaban a nuestro país, en cualquier época del año, pero especialmente en las épocas vacacionales como esta que se acercan del fin de año. El programa ha ido creciendo al paso de los años, ya tiene una presencia nacional, y básicamente la función es estar al pendiente de las necesidades que pudieron tener los paisanos durante su regreso a su lugar de origen. Ok, los abusos que sufren nuestros familiares, porque vaya quien no tiene un familiar allá, mi querido Alex, en particular, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué se preocupan más? Mira, nosotros estamos al pendiente, principalmente, la idea del programa es facilitar el flujo de los mexicanos que radican en el exterior y que no tengan ningún contratiempo en su viaje. Y la idea es que si tienen por ahí algún problema, nosotros estamos para auxiliarlos. Básicamente, lo que más nos han comentado es algo que me decías antes de entrar al aire, de que en el aeropuerto de Morelia, principalmente, no tanto en el de Uruapan, pero sí en el de Morelia, cuando pasa la gente por los filtros de aduana, normalmente los entretienen bastante, y a pesar de que a veces el semáforo fiscal le sale en verde, les piden revisar las maletas y a veces lo hacen de una manera exhaustiva. Entonces, la idea es evitar, por ejemplo, este tipo de contratiempos, o si de repente quieren aprovechar su estancia para realizar algún trámite de algún documento de identificación o de algún documento que a ellos les sirva, pues también para eso estamos para apoyarles, ¿no? De hecho, estamos trabajando en coordinación con la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado en esto que tiene que ver con los trámites, que principalmente son trámites de apostillamiento, de actas de nacimiento y demás para los niños que regresan a la escuela, y también la Secretaría de Relaciones Exteriores va a estar trabajando de aquí a diciembre, y bueno, y regresando en enero, porque ellos iban a tener un periodo vacacional para atender las peticiones de los michoacanos que regresan en esta época. Oye, Alex, entiendo que hay muy buena voluntad en esto que se hace, y la convicción de tu parte, y lo puedo decir porque te conozco y sé que eres un hombre comprometido y de bien, y la convicción de tu parte de que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, a pesar de estos esfuerzos, por ahí le sale un mal funcionario que no cumple con su función? Ay, Juan José, pues te agradezco mucho el comentario y esa imagen que tienes de mi persona. Muchísimas gracias. Mira, precisamente lo que estamos haciendo es tratando de fomentar la cultura de la denuncia, porque nos hemos encontrado en otros operativos que, de repente, la gente no se quiere dar el tiempo de llenar un formatito de queja que tenemos en las guías paisano, que las pueden encontrar, por ejemplo, ahí en el módulo del aeropuerto, en el módulo de la terminal de autobuses, o en cualquiera de los centros municipales de atención al migrante en el interior del estado, es un formatito de queja precisamente para que los paisanos, si recibieron algún maltrato o trataron de abusar de ellos de alguna manera, cualquier autoridad, digo, incluido el Instituto Nacional de Migración, pues bueno, tienen que llenar este formatito para nosotros darle seguimiento. Sin embargo, pues te digo, de repente la gente no se da el tiempo para llenarlo, o mucha gente tiene miedo de que haya represalias, ¿no? Nos han comentado varios paisanos de que viajan dos, tres, hasta cuatro veces al año, y de repente ya tienen bien identificados a los agentes aduanales, y pues no quieren presentar alguna denuncia porque tienen miedo de alguna represalia. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de generar esta confianza, tratando de generar esta cultura de la denuncia, de que es importante que los paisanos se den el tiempo, que denuncien los abusos de autoridad, porque únicamente si lo denuncian vamos a poder hacer algo al respecto, y vamos a saber cuáles son las autoridades que los están tratando mal. Y bueno, nosotros en cuanto presentan esta denuncia, dependiendo de qué se trate el asunto, pues ya lo canalizamos a la instancia correspondiente. Sí quiero decirte que se presentan muchas denuncias, sobre todo en el norte del país, pasando las garitas, y la gran mayoría tienen una respuesta y tienen una respuesta positiva. Aquí en Michoacán recibimos quejas verbales, te repito, la gente no se anima mucho a esto, y qué bueno que hay espacios como el tuyo que nos permiten darle este mensaje a los michoacanos, a los paisanos que regresan, para que se animen, para que presenten sus denuncias, si es el caso. Oye, Alex, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? No solamente para poner una denuncia, sino para obtener mayor información de este programa paisano, para obtener orientación, si se requiere de algún trámite. ¿Tienen números, correos electrónicos, todo lo que tengas a la mano, compañero? Sí, claro que sí. Mira, el teléfono de nuestra oficina aquí en Morelia es el 315-5995, extensión 216. 315-5995, extensión 216. Para la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos allá en Estados Unidos, hay un número gratuito, es el 1-877-210-9469, 1-877-210-9469, y si no están aquí en Morelia o están en cualquier otra parte de la República, pueden marcar a un 01-800, que es totalmente gratuito y que funciona a las 24 horas del día. Es un centro de atención telefónica, 0-1-800-201-8542, 0-1-800-201-8542. Y bueno, cualquier mensaje o algo también nos lo pueden enviar a través de nuestra página de internet, que es www.paisano.gov.mx. Y en estos números y en esta página estamos al pendiente, mi estimado Juan José. Mi querido Alex Guizar, quiero agradecerte muchísimo esta información que estás compartiendo con nuestra audiencia aquí en México y en los Estados Unidos, y pues es cuando se les carga la chamba. Yo espero que todo vaya bien y que la verdad, todos estemos conscientes del buen trato que le debemos de dar a estas personas que vienen estas fechas a estar unos días con su familia. Así es, Juan José. La comunidad migrante es una comunidad muy importante y bueno, estamos retribuyéndoles algo de lo mucho que nos dan, y no solamente me refiero a las remesas, que mucha gente se deja ir por eso, sino que son una comunidad, son una fuerza de México en el extranjero que está haciendo cosas muy importantes y nosotros se los reconocemos ampliamente. Así debe de ser. Gracias Alex, buenas tardes. A ti, Juanjo, muchísimas gracias, buenas tardes. Esperamos que esta información del programa Paisano les sea de mucha utilidad y se las proporcionamos porque todos estamos en la misma frecuencia.